Hola, hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Luis Ángel Lebermanante, mil disculpas por no hacer directos de hoy, lo que pasa, me ha llamado, mi madre me ha llamado, es que otra vez me fui al hospital, de mi tía, bueno no, me fui al hospital, me fui a la casa de mi abuelita, pero no, y a mí, mis tíos de Cajamarca, no, mis tíos de Trujillo, perdón, se me ha equivocado, de Trujillo, ese de Trujillo, me he equivocado, dice, no sé, dicen que mi tía otra vez no se siente muy bien, otra vez ahora, mañana, no sé, mañana en la noche tengo que ir al hospital, muchachos, lamento si no voy a hacer directos, pero otra vez tengo que irme al hospital de mi tía, Bueno, mañana va a haber directos, pero no va a haber en la noche, va a haber en la tarde, en la tardecita a las 4 de la tarde, no, 4, 3 de la tarde por ahí, 3 de la tarde haré directos, bueno, haré directos, de Gus On Boom, de Gus On Boom, bueno, ojalá que el juego Gus On Boom se solucione, ok, porque cuando, cuando apunto a ganar una partida de Gus On Boom, ese juego Gus On Boom, se me sale, como se me sale, se me sale, cuando lo iba a matar al rival, se me sale el juego, en serio, y cuando abrí el juego, que sorpresa, mis copas, mis copas me están bajando, bueno, como me, yo tenía, había 8,870, hay tantos, creo, y mira como he bajado, bajado como, 30 tantos, algo así, ahí lo voy a aplicar, ahí lo, en el directo de Gus On Boom, ahí lo van a ver, ok, Gus On Boom, si, lo que pasa, se me cierra el juego, es raro, es el juego, el Gus On Boom se me cierra, en serio, muchachos, gracias por acompañarme en el directo del día de, bueno, anteayer, del Resident Evil 4, que estamos jugando, gracias, y todo me voy a decir de verdad, un saludo a todos, que me acompañaron en el directo, y, y dieron muchos likes, gracias a todos, y también vieron mis videos cristianos, todos mis videos, en el arrebato, todo, en el arrebato, donde el flow se me grabé, gracias, todo me voy a decir de verdad, no me importa por las críticas, Amigos, eh, lamentablemente, no voy a, eh, mira, amigos, lamentablemente, yo, odio Día San Valentín, ¿por qué? Escuchen, amigos, el Día San Valentín, ya sé, el Día San Valentín, el Día Enamorados, el Día de Amistad, de Mi Amigo, lo que sea, este Día San Valentín, me arruinó de la vida, ¿por qué? El primer Día San Valentín, yo tenía como 10 años, conocí a una amiga, bueno, yo tenía una amiga de mi colegio, ya no me acuerdo, se llama Ariana, pero, Ariana, Espejo Castro, Espejo Castro, un saludo para Ariana, eh, Ariana Espejo Castro, en serio, ahí celebramos buenos Día San Valentín, y cuando iba a andar, algo, flores, o dulces ahí, ¿y qué sorpresa? Mi amiga Ariana, pues Día San Valentín, así como, así como chotea, como amigos, hace chotear, hace chotear, que no quiere hablar con nadie, es que dice que soy aburrido, que soy así, que soy aburrido, soy inmaduro, bueno, ese fue en el año 2010, no, no, perdón, no me acuerdo bien, pero así, yo tenía 10 años, y todos mis compañeros, se me burlaban, se rieron, me burlaban de mí, y yo me he puesto triste, me he puesto triste, y, bueno, ni quiero, así ni quiero así, hablar nada de Día San Valentín, cuatro años después, yo tenía 14 años, cuando tenía 14 años, conocí una amiga, se llama, Caterina, Caterina Espinosa, Espinosa, Caterina Espinosa, con la que con la cita, el día San Valentín, bueno, si lo conocía antes, si lo conocía, si lo hablamos todo, si lo conocía, y, no me acuerdo bien, cómo fue el día San Valentín, una amiga, creo, también, el mismo, también, me he chateado, también, no me quieren hablar, ni nada, es que ella fija, con otros amigos, otras amistades, y yo, bueno, ella dice que, unos amigos, mis amigos son mejores que tú, algo así, no me acuerdo bien, y todos, y todos, se rieron, se rieron de mí, me burlaban de mí, en serio, todos, así, yo tenía 14 años, siempre las mujeres son así, cuando conoces a un amigo, y después, cuando el día San Valentín, te chateas, así como, como fuera aburrimiento, algo así, te aburre, algo así de mí, ¿me entiendes? Y a los 14 años, me decidí, no celebrar nunca más, días San Valentín, porque yo, lo odio, el día San Valentín, de verdad, lo odio, lo odio, no me gusta, yo no quiero recordar nada, el día San Valentín, porque no me gusta, es el día San Valentín, no me gusta, el día San Valentín, por eso, no tengo un buen día, ¿ok? Bueno, bueno, gracias a todos, por el cariño, gracias por el apoyo, gracias, pero en serio, muchachos, no me gusta, el día San Valentín, no me gusta, los odio, los odio, el día San Valentín, ¿ok? No vemos, no vemos el directo, no sé si haré el directo, en la tarde o no, porque de repente, en la tarde, me va a dar el almuerzo, después del almuerzo, haré el directo, no se la pierdan, gracias por acompañarnos, y no vemos, el directo, en, no importa, si ustedes, le dan deslike, a este video, no importa, es así, si ustedes, les ha incomodado, cuando yo, odio el día San Valentín, normal, así, si quiere dar deslike, normal, ok, no me importa, los deslike, yo voy a seguir, para adelante, no me, ok, gracias por ver el video, y nos vemos, nos vemos, nos vemos, más tarde, gracias por acompañar, hasta mañana, adiós, gracias, no me importa, miimo, atyaz, de fin,